Hablando de cuestiones vinculadas con el gobierno nacional, el gobierno argentino se encuentra trabajando en un proyecto que busca modificar el vencimiento de las licencias de conducir con la intención de eliminar su vigencia. Y lo traemos al tema, hace un ratito nada más estábamos hablando sobre este accidente fatal ocurrido en la autopista Córdoba-Carlos Paz en el pasado mes de junio, que le costara la vida a un joven. También ayer la justicia liberó al conductor del vehículo que tenía 0,64 de alcohol en sangre mientras conducía. Vivian Perrones es de la ONG Madres del Dolor y ellas han expresado y se han expresado en torno de esta idea o propuesta que quiere implementar el gobierno en esto de desregular absolutamente todo. Vivian, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar allí. Bueno, ¿cuál es la primera opinión respecto de esta idea que, bueno, donde el gobierno entiende que todo lo que sea fechas de vencimientos, límites, hay que desregular todo? ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, la verdad que por un lado, si uno dice, bueno, hay que desregular, uno podría decir, sí, es verdad, hay que facilitar para la gente, hay que sacar todo lo que tiene que ver con gastos extras para el Estado y para la gente, el Estado de la gente al final, o sea, siempre lo terminamos pagando nosotros, pero con respecto a las licencias sin vencimiento, este no es el momento. Ustedes recién, usted recién estaba contando sobre un caso donde una persona con exceso de alcohol en sangre, primero tenemos que pensar, bueno, ¿por qué ocurren estos hechos? ¿Por qué los hechos viales siguen siendo la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina? Ahora se extendió la edad en jóvenes que van entre los 5 y 30 años de edad y estos hechos son totalmente prevenibles, ¿no? No es que estamos hablando de la droga, de la pobreza, que también son prevenibles, pero que es mucho más complicado llegar a una solución. En los hechos viales es cuestión de respetar las leyes viales y se evitan lesionados y se evitan muertes. Entonces, antes de hablar de licencias de conducir sin vencimiento, hay que hablar de rutas seguras, autos seguros, si todos cumplen con la verificación técnica vehicular que exige el Estado y todo lo que no se está cumpliendo, ¿no? Sí, digo, hay un montón de pasos previos, ¿no? Arrancando por la educación vial en los colegios que sería fundamental, digo, para quienes tenemos hijos en edad escolar, yo siempre lo digo, ¿no? Por allí uno se sube al auto y arranca, y arranca sin el cinturón y hasta el propio niño, ellos tienen educación vial, dicen, papá, el cinturón, o ¿por qué pasaste en amarillo si es peligro? Bueno, estas cosas que comiencen a cambiar la tendencia de todo lo mal que se hizo hasta ahora, ¿no? Y que nos tienen con estos resultados. Así es, y cuando hablamos de educación vial, realmente hay que ver educación vial desde jardín de infantes hasta el secundario, porque muchos nos dicen, bueno, saben los colores del semáforo, saben lo del cinturón, pero cuando llegan al secundario, muchos padres nos dicen, mi hijo no tiene moto y no tiene auto. No, pero tiene 15 años y tiene un amigo de 20 que sí tiene moto y sí tiene auto, y su hijo tiene que saber sobre valores como el respeto al prójimo, saber valorar su propia vida, saber decir que no, gracias por querer llevarme, pero ¿sabés qué? No tengo casco, así que no me voy a subir a tu moto. Tiene que salir de ellos, ¿no? El cuidar sus propias vidas. Y esto es lo que no se está haciendo. Entonces, la semana que viene tenemos una reunión con Patricia Vázquez, que es la diputada que hizo este proyecto. Vamos a ir con un escrito, estuvimos ayer con funcionarios de la autopista del Sol acá en Provincia de Buenos Aires. La semana que viene nos reunimos con gente de diferentes lugares de licencias y sabemos que hay municipios donde hay corrupción en el otorgamiento de licencias. Bueno, eso es lo que hay que... con eso hay que terminar. Claro. Pero no decir directamente terminamos con todo, ¿no? Hasta con lo que funciona bien. Claro. Digo, porque estos municipios que hay en todos lados y que acá nosotros a veces sabemos de gente de Carlos Paz que se va a comunas aledañas a sacar su... Y todos saben cuáles son. Claro, exacto. Entonces, en eso hay que actuar primero para después ir a un proceso final, que sería, o el último escalón, podríamos llamarlo esto de licencias sin vencimiento, aunque para mi gusto, y esto es una opinión muy personal, es un arma de doble fila, ¿no? Porque uno no está igual hoy que dentro de un año, no ve igual hoy que dentro de un año, los reflejos no son los mismos hoy que dentro de un año, o dentro de cinco, si duran cinco años las licencias. Bueno, digo, me parece que hay una cuestión médica hasta para tener en cuenta, no, es de por vida y listo, ¿no? Cuando hablaron de este proyecto, nos compararon con Sturzenegger, dijo, bueno, este sistema de licencia de conducir sin vencimiento, existe en Gran Bretaña, existe en México, yo hablé con ONGs de los dos países, es verdad, existen en estos países, pero una ONG de México me envió un artículo donde dice, te falta un ojo y podés seguir conduciendo, te faltan las dos piernas y podés seguir conduciendo, y hasta hay ciudades en México, como la ciudad de Puebla, donde para obtener por primera vez el registro, ni siquiera te toman un examen, solamente vas pagás, entonces, ¿por qué compararnos con lo que está mal, con lugares donde tienen estadísticas terribles? Y en Gran Bretaña, donde también tienen este sistema, tienen autoseguros, rutas seguras, y si uno está conduciendo sin atropellar, sin lastimar, pero infringiendo una ley, y directamente lo ven o lo detienen en un control con exceso de alcohol, ya tiene que cumplir con una sentencia efectiva, recordemos el caso de Tevez, que tuvo que barrer calles durante varios meses por ir conduciendo a exceso de velocidad. Entonces, una vez que nuestro país sea parecido a Inglaterra, en sus rutas, en sus autos, en sus leyes, en su educación, como dijiste vos también, bueno, ahí podemos empezar a hablar de licencias sin vencimiento. Mientras tanto hay que hacer todo el proceso anterior. Mientras tanto hay que salvar vidas y evitar lesionados que causan tanto dolor para tantas familias en nuestro país. Así es. Viviana, gracias por estos minutos, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Vivian Perrones, quien es integrante de la ONG Madres del Dolor, hablando sobre este tema.